Caixo, espero poder ayudarte con la OTA de Arrasate. Recuerda que durante los días festivos y fines de semana no hay OTA. Los sábados, domingos y días festivos la OTA no estará en funcionamiento por lo que no necesita sacar ningún ticket para aparcar. Hay una única excepción los sábados por la mañana. La zona roja azul, zona de aparcamiento rotatorio, es gratuita, pero recuerda poner el ticket correspondiente. ¡Saludos!